... ...regresamos al Palacio de Miraflores con más información porque a esta hora el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha culminado la reunión con la delegación de la empresa estadounidense Horizontal Well Drillings... ...y procede a desplazarse al Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores, donde llevará a cabo el acto de firma de acuerdos entre esta importante empresa estadounidense y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela... ...a través del Ministerio del Poder de Controlio. En este momento el jefe de Estado se aproxima al Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores para participar en este importantísimo acto de firma de acuerdos. Específicamente se trata de un memorando de entendimiento entre esta empresa y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Señoras y señores, muy buenas tardes. El ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, les da la más cordial bienvenida al Salón Sol del Perú, del Palacio de Miraflores... ...para avanzar con esta firma de memorando de entendimiento entre la empresa Horizontal Well Drillings y la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de un memorando de entendimiento para la evaluación de potencialidades de participación conjunta en la creación de una empresa mixta... ...para el desarrollo e incremento de producción petrolera. A continuación procedemos con la suscripción de este memorando de entendimiento. Por parte de la empresa Horizontal Well Drillings, el señor Todd Swanson, presidente de esta empresa estadounidense, firmará el acuerdo. Y por la República Bolivariana de Venezuela, el ministro del Poder Popular para Petróleo, Nelson Martínez. La empresa Horizontal Well Drillings Production es una empresa de perforación cuya sede se encuentra en Oklahoma, Estados Unidos de Norteamérica... ...y está especializada en la prestación de servicios integrales de perforación y construcción de pozos horizontales con experiencia, por ejemplo, en México para Pemex... ...y en los Estados Unidos para HES, Samsung, BHP, Billiton, entre otros productores independientes. Se trata de una contratista especializada en perforación horizontal con tecnología de punta en pozos de petróleo y gas en Estados Unidos. Ofrecen además prácticas seguras y eficientes de perforación que ahorran tiempo y ahorran dinero a sus clientes. Horizontal Well Drillings fabrica sus propias plataformas y tiene su propia flota de camiones para el traslado de los equipos... ...muy pesados, por cierto, por lo cual una de sus promesas de venta es el ahorro de entre 10 y 15% del costo desde el inicio de las operaciones. Se autodefine como una empresa capaz de proporcionar servicios de perforación completos, confiables, precisos y rentables. De esta manera se realiza la firma de este memorando de entendimiento. A continuación ofrece palabras el ministro del Poder Popular para Petróleo, señor Nelson Martínez. Buenas tardes. Miembros de la Junta Directiva de Petróleo de Venezuela, mayor general de Osorio, todos los presentes. Bueno, señor presidente, este acuerdo que firmamos hoy tiene un... ...es un revisto de mucho interés para la industria porque, primero que todo, hemos entendido... ...y que en el tiempo, en los últimos dos años, se han venido haciendo un trabajo importante con Horizontal Well Drilling. ...es una empresa de perforación, de alta experiencia en los Estados Unidos, con sedes en Oklahoma. Tienen un potencial importante y conversando con ellos esta mañana nos hablaban de la importancia que para ellos tienen... ...en venir a Venezuela a participar, a colaborar con Venezuela. ...conocen de nuestro potencial como país petrolero, conocen de nuestro potencial como país amigo... ...con gente de gran talento en la industria y que están muy complacidos en estar aquí. Y ya para la semana que viene se va a firmar este contrato en el cual ellos han venido trabajando... ...que es participación en una de nuestras empresas mixtas, empresas de la independencia. ...el compromiso de ese proyecto es de hacer una inversión inicial de unos 200 millones de dólares... ...de un proyecto global que a tres años se invertirán alrededor de 1.300 millones de dólares... ...y la idea es abrir, perforar alrededor de unos 200 pozos nuevos... ...para llevar la producción, incrementar la producción en unos 105 mil barriles en tres años. Eso nosotros lo consideramos como un aporte importante a la industria... ...y agradecemos infinitamente el esfuerzo que ustedes están haciendo. Esta mañana, cuando revisamos todas las opciones, decidimos conjuntamente revisar las opciones... ...y ampliar el alcance de esta alianza, esta alianza potencial entre Horizontal World Driller y Petróleos de Venezuela. Y ahí discutimos acerca de la creación de dos equipos de trabajo... ...uno de parte del lado de Venezuela y uno de parte de la compañía... ...de tal manera que podamos comenzar a trabajar en los próximos 90 días en un plan... ...en un plan de trabajo conjunto, identificando aquellas oportunidades... ...definiendo los niveles de inversión que se requieran y crear al menos una empresa mixta en ese tiempo. Estamos muy complacidos de esta relación, hay mucho interés, tanto por parte de ellos, por supuesto, como de nosotros... ...y tenemos grandes expectativas en que este proyecto se materialice lo antes posible. Eso reduce prácticamente el estatus de lo que discutimos durante el día de hoy y lo que se ha venido trabajando... ...y esto, por supuesto, es un indicio muy importante, que hay, más allá de nuestra frontera, mucha gente interesada en las potencialidades de Venezuela. Y a medida que vayamos haciendo granitos, concluyendo granitos de trabajo como estos... ...vamos a recuperar en gran medida la importancia y la incorporación de las inversiones extranjeras en nuestro país. Muchas gracias. A continuación, palabras del señor Todd Swanson, presidente de la empresa Horizontal Well Drillings Production. Señor presidente, ha sido verdaderamente un honor poder haber hablado con usted el día de hoy a fin de hablar con usted y su equipo en el fortalecimiento y la expansión de las relaciones entre nuestra empresa y su país. Vine por primera vez a Venezuela en 1996. Y enseguida me enamoré de este país. Primero por el espíritu de su gente y segundo por la belleza del mismo. Y enseguida me percaté de que Venezuela tiene un talento humano inmenso. Recursos naturales gigantescos. Y por supuesto que las reservas petroleras más grandes del planeta. De manera tal que estamos muy complacidos de poder trabajar con ustedes a fin de contribuir a la expansión de la producción petrolera del país a fin de contribuir para que Venezuela se transforme en uno de los grandes productores del petróleo del planeta. Muchísimas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro país. Una vez más. A esta casa presidencial, Palacio de Miraflores, versionistas estadounidenses. Todd Swanson, presidente de Horizontal Well Drellers. Welcome. Brian Lee Wills, también consultor. Bueno, hace 20 años, fue la primera vez que viniste. Tenías 22 años. Bueno, espero que vengas siempre. Y dentro de 20 años recuerdes este día. Porque estamos abriendo el horizonte para importantes inversiones. Para una asociación de ganar, ganar. Que gane nuestro país, nuestra industria petrolera y que ustedes tengan una ganancia también importante. Venezuela está trayendo la mejor tecnología del mundo. Estas inversiones, además de ser muy importantes para el desarrollo de la producción petrolera en el transcurso de este año y en los años por venir, es muy importante porque trae tecnología que enriquece el patrimonio de conocimiento, de aplicaciones tecnológicas, de innovaciones que hemos venido acumulando en nuestra querida PDVSA que, sin lugar a dudas, es una poderosísima empresa en todos los sentidos. Saludo al ministro de Energía y Petróleo, Nelson Martínez, al presidente PDVSA, eulogio del Pino, a la directiva de PDVSA, vicepresidentes, viceministros. Venezuela rescató y certificó la más inmensa reserva de petróleo que existe hoy por hoy en el mundo. Cuando se certificó esta reserva petrolífera por iniciativa del comandante presidente Hugo Chávez, el factor de rescate era un 20%. Hoy ya hay tecnología, ustedes lo saben, que apuntan a más del 20%. Quiere decir que esta reserva lo que hace es crecer y consolidarse. Venezuela es un país con una legislación, una constitución y una legislación clara, clarita, que lo que vamos a hacer es fortalecerla y que crea condiciones de seguridad y estabilidad jurídica para todas estas asociaciones que estamos haciendo. Yo celebro esta asociación con capital de los Estados Unidos de Norteamérica e invito a todo el capital estadounidense en todas las ramas de la vida económica y energética a que venga a Venezuela. Los venezolanos somos chéveres, somos gente de paz, somos gente de trabajo y estamos listos. No hay razones, más allá de las campañas que se hacen contra Venezuela en la televisión y en la prensa mundial para no venir a Venezuela. Quien viene a Venezuela sabe su verdad. Vaya a las calles, hable con la gente, pueblo noble, que lo que quiere es trabajar y prosperar. Queremos es paz. Y estamos listos, como ustedes lo saben, para ampliar los horizontes de Horizontal y de todas las inversiones. No hay razones para que no estén aquí. Aquí compartimos gigantescas inversiones de la China, con los cuales nos va muy bien, cada vez mejor las relaciones con China. Gigantescas inversiones de Rusia, con los cuales nos va muy bien. Gigantescas inversiones de la India, de países de Europa, Italia, entre otras, Francia, de países de América Latina, del Caribe, de Cuba, del Salvador. La faja petrolífera de la Rinoco, dijo el comandante Chávez, era como la torre de Babel. Todas las nacionalidades, todas las lenguas. Es una de las oportunidades de inversión que genera mayor perspectiva futura si se trata de garantizar la seguridad energética de los países en paz, sin necesidad de conflictos ni de guerras. Porque nuestra legislación es una legislación que garantiza la paz. Somos hombres con capacidad de negociación. Yo soy un presidente con capacidad de negociación. Porque tengo las reglas constitucionales, legales y morales muy claras. Ustedes no me verán jamás negociar con ustedes como socio de otra empresa buscando beneficios personales. No, soy un presidente independiente de negocios, de empresas y de corruptelas. es una ventaja ética y moral que he cultivado y que he heredado del comandante Chávez. Las reglas de juego se ponen en base a los beneficios que obtenga el país y sin lugar a duda los beneficios que obtienen los inversionistas. Venezuela sola no va a poder. Necesitamos la inversión internacional. Las reglas están claras. ¿Verdad? Bueno, vamos al campo de juego a trabajar y ampliarnos a fondo. Yo siempre participo en estos eventos y me alegra mucho que los Estados Unidos vengan a ampliar inversiones. Díganle a todos los que se encuentren en Estados Unidos estamos listos para buenos negocios y buenas asociaciones. Díganle al presidente Donald Trump que un día aspiro a darle la mano y a hablar face to face en términos de respeto de los beneficios que debe y puede tener buenas relaciones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno bolivariano de Venezuela. Yo quiero tener buenas relaciones con el presidente Donald Trump a pesar de nuestras diferencias. Si la clave de la cultura y la civilización que están haciendo en el mundo del siglo XXI es que los que somos muy diferentes tengamos capacidad de dialogar. Lo han llamado el diálogo de civilizaciones, diálogo de culturas, de religiones, de ideologías, diálogo para un mundo de paz. Eso lo creemos y lo practicamos nosotros y ojalá se abran las compuertas más temprano que tarde para una relación de respeto de altura entre el gobierno de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump y el gobierno revolucionario que preside en Venezuela. Hacia allá yo empujaré y haré todo mi esfuerzo. Mientras tanto trabajemos juntos, demos resultados, que se cumpla la orden, Nelson Martínez, Eulogio del Pino, la próxima semana firmar los contratos, ampliar el trabajo y a darle resultados a nuestro país y a la asociación que estamos haciendo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga y sigamos creciendo que es el camino para la paz. Gracias. De esta forma concluye el acto por su asistencia. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas y todos. De esta forma finaliza esta firma de acuerdo entre Horizontal Well Drillings, empresa estadounidense contratista en perforación horizontal con tecnología y el presidente Nicolás Maduro a través del Ministerio de Petróleo.